¡Hola, hola! Aquí tenemos los jeans más económicos de Gamarra. ¿Quieres saber dónde queda? ¡Hola, hola! Amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Karen Taíza. El día de hoy estoy nuevamente en Gamarra, después de estar ausente por unos días. El día de hoy he venido a buscar los jeans más económicos en Gamarra. Así que el día de hoy nos vamos por el Girón Antonio Basso. Este lugar es más conocido por vender todo tipo de telas para confeccionar. Y también me encontré al famoso Parque Canipa, que es uno de los lugares más pero más llenos de Gamarra. Ya no falta nada para llegar y este es el lugar donde fijo vas a encontrar edredones, sábanas, almohadas, cortinas y mucho más. Oigan, acabamos de llegar aquí y ustedes se preguntarán, ¿dónde se encuentra? Bueno, el centro comercial se llama Guisado, así que está entre la avenida 28 de Julio con Girón Huánonco. El edificio es súper enorme, pero tengo entendido que del primero hasta el tercer piso solamente venden jeans. Y a partir del tercero hacia arriba ya son los confeccionistas. Bueno, llegamos. Esta es una de las puertas de ingreso. Así que chicos, he pensado empezar por el tercero, ir bajando de a pocos para ir averiguando los precios. Así que bueno, ¡vamos! La primera tienda que visité fue Gesías, donde va a encontrar Shorts para este verano. Están a 20 soles por mayor y 23 la unidad. Tienen diferentes modelos. La tienda ha implementado más modelitos que les voy a estar mostrando. Y las tallas son a partir de la 28 hasta la 34. Pero acá tienen otro modelo que está igual, a 20 soles por mayor y 22 la unidad. Ahí tienen con bordado y lo mejor que tienen bolsillos en la parte de atrás. Pero también tienen otro modelo, también con bordado, pero en la parte de atrás no tiene nada de bolsillos. Miren ese bordado de flores, está guau, está muy bonito. Lo van a poder encontrar en el tercer piso en la tienda Gesías. Ahora tenemos a la marca Kirdad, que la puedes encontrar en sus redes sociales como Instagram, Facebook, Whatsapp. Bueno, la falda está en 34 soles. También tienen otras prendas al mismo precio, como esa falda de ahí que está bonita. Me encanta y tienen en varios colores. Y la talla es de la 28 hasta la 34. Y por ejemplo, tienen este Shorts a 27 soles por mayor. Así que ya saben, voy a poner su número de contacto para que puedan hacer sus pedidos y también venir a la galería. Te presento otra tienda. Bueno, tienen a la venta los jeans pitillos o skinny, que son súper pegaditos. Los shorts están a 28 soles por mayor y 30 la unidad. Bueno, para mí están súper económicos. Algunos tienen bolsillos, otros no. Así que otros son rasgados, otros sin rasgados. Y también lo pueden encontrar al frente. Ahí la tienda es 331. Y los shorts, bueno, están a 20 soles la unidad. Y la talla es a partir de la 28 hasta la 34 en casi todas las tiendas. Y chicos, seguimos todavía en el tercer piso. Y encontré en esta tienda que es la 332. Que va a encontrar faldas y shorts jeans. Bueno, las faldas están en un aproximado de 27 soles. Y lo mejor es que son faldas short. O sea, viene debajo un short. Y también los shorts jeans están entre los 20 soles hasta 23. Así que tienen varios modelos y muy buenas ofertas. Así que chicos y chicas, no olviden visitar la tienda. Que de verdad tienen un montón de modelos. Y seguimos por el tercer piso. Tenemos aquí a la tienda 343. Encontré este pantalón baggy. Bueno, en tela rígida que está a 38 soles. También tenemos este modelo en 35 soles. Miren, súper pegadito. Y en la parte de la bota, bueno, tiene dos aberturas en ambos lados. También tienen este skinny que está en 30 soles en la unidad. Es súper pegadito. Y también tienen más modelos todavía. Por ejemplo, este negro parece una sirena. Bueno, está en 35 soles. Wow, miren la parte de atrás de forma muy bonito. Y todos tienen bolsillos. Absolutamente todos. En el tercer piso van a encontrar también las ofertas de ese 25 soles. Por ejemplo, ese pantalón también tiene los baggies a 40 soles la unidad. Y tienen diferentes colores. Por ejemplo, en beige, en negro, en rosa. Y va a encontrar diferentes modelos de jeans. También los cargo que están igual a 40 soles. Bueno, la tienda se encuentra al lado de las escaleras. Ahí nomás, miren. Bueno, este es el tercer piso. Y no solamente venden jeans, también venden vestidos, blusas, ropa para chicos. Y ahí están algunas muestras de las prendas que hay en cada piso. Por ejemplo, tienen este jean que hace un ratito estuve por ahí. Y también tienen de varón. Y así hay bastantes. Son recomendaciones para que directo vayas a la tienda. Así que ahora nos vamos al segundo piso. Ahora estamos en la tienda 268. Al lado de las escaleras, en el segundo piso. Y van a encontrar estos pantalón jeans. Bueno, que forman súper bonito. Están a 35 soles. Cualquiera de los dos modelos que les estoy mostrando aquí en pantalla. Tienen talla desde la 28 hasta la 34, chicas. Y bueno, los colores que van a poder encontrar aquí en la tienda. Es el hielo, que es el más clarito de todos. Y también el azul. Y también el intermedio. O sea, los tres colores súper básicos de jeans. Y lo mejor de todo es que son stretch. O sea, ceden muchísimo. Quiero mostrarles un poquito los detalles de este pantalón. Uno termina en basta y el otro doblado. Y miren, uno tiene rasgados y otro no. Es súper liso. Y pues chicas, ya saben, visiten la tienda. Tienen varios modelos. Están en el segundo piso. Ese de ahí está a 35, mira. Tiene rasgado y tiene abajo bota ancha. Ese cargo está en 45 soles. La unidad. Ahora estamos en la tienda 274. Aquí van a encontrar las falditas en el precio de 30 soles. Y lo mejor de todo es que, pues, las faldas cortas vienen con short abajo. Así que cuando te sientes, pues no vas a tener esa incomodidad. Bueno, que se te vea todo. Y pues, mientras iba recorriendo, pues, vi este pantalón que me gustó. Fue de amor a primera vista. Es súper pegadito arriba. Y abajo, miren, tiene el bordado que me encanta. Ahí está. Lo tiene en ambos lados. Yo pensaba que solo lo tenía en uno. Pero lo tiene en ambos lados. El precio es de 35 soles. Tanto como ese jeans y los demás que están viendo ahí. La tienda es la 2.49 en el segundo piso. Chicas, ya saben. Mientras iba recorriendo el segundo piso, me acordé de los chicos. Así que, bueno, aquí también venden en esta galería ropa para chicos. Así que, bueno, no les estaba grabando mucho. Pero esta es una de las tiendas que visité. Aquí venden lo que son bermudas para chicos. Están en 28 soles por mayor y 30 en la unidad. Y tienen en todos los colores como jeans también en varios tonos. Así que, ya saben, están en el segundo piso al lado de las escaleras. El día que visité esta galería fue un día sábado. Y me sorprende que esté súper vacío. Y no hay mucho tránsito de personas. Así que encontré esta tienda que está en el segundo piso. En la tienda 210. Esos short jeans que llamaron mucho mi atención. Porque son ceñidos. No son sueltitos. Son muy pegados. Están en 20 soles por mayor. Si se pueden dar cuenta, la mayoría vienen bordados. Y tienen diferentes modelos. Y lo que varía son los colores. Así que, chicas. La talla viene desde la 28 hasta la 32. Otros vienen hasta la 34. O sea, varía el modelo. Así que, bueno. Los encuentros aquí en el segundo piso. Hola. ¿Cuánto está así? ¿El cargo? 50 soles. 50 soles están los cargos. Estoy en el segundo piso aún. Mira, eso está 35 soles. 30 soles por mayor de 35 en la unidad. Ahí tienen más todavía. La tienda es 231. Tienen en negro. O sea, la mayoría de las prendas está así. Entre 30 soles hasta 35. Y seguimos por el segundo piso. Que yo creo que aquí hay más tiendas que en los otros pisos. Por ejemplo, tenemos aquí la tienda 234. Que tiene estos jeans. Si se dan cuenta, tiene varios botones. Como 5 botones. Y es que te hace disimular mucho. Y pues te... Como modo faja. Y me preguntarás, Karen, ¿cuánto está? Están a 35 soles la unidad. Así que chicas, aprovechen. Ahora nos vamos para el primer piso. Sí. Ahí está el primer piso. Así que vamos a preguntar. Y encontré esta tienda que está aquí. Por ejemplo, tenemos este pantalón cargo en dos jeans por 50 soles. Que sería, pues no, 25 cada uno. Pero unidad te sale a 30 soles. Y tienen más todavía. Por acá hay otro modelo. Están súper económicos. También vienen shortsitos. Ese de ahí está en 33 por mayor. Ese pitillo. Tiene pinzas aquí. Y pues... Tiene dos botones. Y atrás viene con bolsillos también. La tienda está en el primer piso. En la primera planta van a encontrar jeans para chicos también. En 45 soles. Así. Con todos los colores. Ahí está. Como les dije, ahora ya estoy en el primer piso. En la tienda 115. Y encontré este pantalón que no es jeans. Pero me gustó. Está en 40 soles. Esta es la mojada. Ahí está. Y por acá tenemos así. Este es un baggy que está en 45 soles. Está súper bonito y súper ensayado. Y este de aquí que también me gustó. Está en 50 soles. Así. Abajo tienen para ajustar, mira. Y así son los bolsillos. Y aquí. Este es el detalle. 50 soles. Y ahí están los jeans de tela mojada que les mostré. Está en 40 soles. Esos son los tres colores. Ahora estoy en Kira. Contré estos jeans a 40 soles la unidad. Y 30 soles por mayor cualquiera. Son stretch. Son súper pegaditos. La mayoría está así. Y también tienen ofertas de 25 soles. Como los shorts. Y algunos jeans también. Ahí está. Tienen ese modelo. Tienen ahí rasgado. Tienen ese modelo también que es rasgado. También tienen este con pretina. Ancha. Que son tres botones aproximadamente. Y ahí tienen otro. En hielo intermedio y azul. Ahí está. Por ejemplo. Acá hay uno que es este. Está a 30 soles la unidad. Sí. Ahí está. Tienen un botón. Otros tienen tres botones. Hasta cuatro botones también vienen. La galería no abre los domingos. O sea, es de lunes a sábado. Ahí está.